Segunda parte Cuando el pensamiento huye de nosotros y le buscamos en vano, es cuando apreciamos hasta qué punto dependemos de nuestras inspiraciones. El sueño no es otra cosa que una inspiración que nos viene de esa alma oscura y unificadora. ¿Qué habría de más natural, una vez que nos hemos perdido en los detalles infinitos y en el laberinto de la superficie del mundo, que detenernos en el sueño para buscar en él los puntos de vista capaces de llevarnos a la proximidad de los hechos fundamentales de la existencia humana? Pero en este punto tropezamos con los prejuicios más arraigados. Los sueños son mentiras, se dice. No tienen realidad, mienten o no son más que realizaciones de deseos. Tales son las excusas alegadas para no tomar a los sueños en serio lo que sería singularmente incómodo. La audacia presuntuosa de la conciencia angusta del tabicamiento, a despecho de los inconvenientes que suscita. Por eso somos tan poco inclinados a conceder cualquier realidad a la verdad del sueño. Hay santos que tienen sueños bastante libertinos. ¿Qué sería de su santidad, tan por encima de la plebe humana, si la obscenidad de los sueños tuviera el menor valor de realidad? Son precisamente los sueños más desagradables los que podrían acercarnos más a la humanidad hecha de nuestra sangre y atemperar con mayor eficacia la arrogancia de la derogación de los instintos. Todo un mundo se saldría de sus goznes sin que jamás la universalidad unificadora del alma oscura se viera parcelada. Al contrario, cuanto más se multiplican y crecen las grietas de la superficie, más se afirma en las profundidades de la fuerza del uno. Cierto que nadie puede ser persuadido, sin haberla experimentado, de la experiencia en el hombre de una actividad psíquica independiente que actúa al margen de la conciencia. Esta convicción es tanto más difícil de alcanzar, cuanto que se trata de una actividad que tiene lugar, no sólo en mí, sino en cada uno de nosotros. Sin embargo, si se compara la psicología del arte moderno con las conclusiones de la ciencia psicológica, y éstas a su vez, con la mitología y la filosofía de los diferentes pueblos, se reúnen pruebas irrefutables de la existencia de ese factor inconsciente colectivo. Mi enfermo, sin embargo, tan acostumbrado a ver en su alma lo arbitrario que se maneja a discreción, me dirá que no ha advertido nunca que sus manifestaciones psíquicas atestiguen la menor objetividad. Al contrario, según él, lleva la subjetividad al colmo. Yo le responderé, entonces usted puede hacer desaparecer inmediatamente a voluntad sus angustias y sus obsesiones. Que los malos humores que hierben en su interior desaparezcan de pronto. Debe bastarle con pronunciar la palabra mágica. Naturalmente, en su ingenuidad de hombre moderno, no ha observado que está completamente poseído por sus estados morbosos, tanto como podía estarlo un poseso en plena Edad Media. La diferencia no es importante. Entonces se hablaba del diablo. Hoy se llama neurosis, pero la cosa es la misma. Es siempre esa experiencia tan vieja como Adán y Eva. Un dato psíquico objetivo, extraño, insuperable, ha penetrado como un bloque inconmovible en el seno de nuestro dominio arbitrario. Nos ocurre la misma desventura que al procto fantasmista en el Fausto. Seguís estando ahí. Vamos, es inaudito. Desapareced ya, ya hemos alumbrado. A este montón de diablos no les importan las reglas. Por sensatos que seamos, siempre hay duendes en el castillo. Si nuestro enfermo es asequible a esta lógica, se ha dado un gran paso adelante. La vía que lleva la experiencia íntima del alma está libre, pero todavía no es practicable, pues surge ahora un nuevo prejuicio. Suponiendo que se haga la experiencia de una potencia psíquica refractaria a nuestro buen placer arbitrario, de un elemento llamado psiquismo objetivo, no hay que ver todavía en ello más que un dato puramente psicológico, de una insuficiencia por completo humana, indeterminable y desordenada. Es inaudito ver hasta qué punto los hombres se aferran a sus propias palabras. Siempre se imaginan que detrás de cada una de ellas se oculta una realidad. Como si se hubiera asestado un duro golpe al diablo por haberle llamado ahora neurosis. Esta confianza pueril y conmovedora es todavía una supervivencia de los buenos viejos tiempos en que se operaba con gran apoyo de fórmulas mágicas. Lo que actúa bajo el nombre de diablo o de neurosis no es en absoluto influido por el nombre que se les aplica, pues no sabemos lo que es la psique. Al inconsciente lo llamamos así porque lo que él es, no es inconsciente. Sabemos tan poco lo que es la psique como el físico lo que es la materia. Sobre este tema no hay más que teorías, es decir, presentaciones, en una palabra, imágenes. Durante un tiempo se las supone conformes con lo que representan, pero luego sobreviene un nuevo descubrimiento que derriba la concepción anterior. ¿La materia se ve afectada por ello o disminuida su realidad? No sabemos en absoluto con qué nos enfrentamos al tropezar con este factor singular de perturbación al que designamos científicamente con el nombre de inconsciente o de psiquismo objetivo. Se ha querido ver en él con una apariencia de justificación, instinto sexual o voluntad de poder. Esto es dejar aparte la significación específica de la cosa. Pues qué es lo que hay detrás de estos instintos, que no son desde luego el objeto del mundo, sino sólo delimitaciones de la razón. El campo queda abierto para todas las interpretaciones. Se puede concebir también el inconsciente como una manifestación del instinto vital mismo y relacionar la fuerza creadora y conservadora de la vida con las nociones versonianas de impulso vital o de duración creadora. Otro paralelo posible sería la voluntad según Schopenhauer. Conozco personas que han sentido el poder ajeno en el seno de su propia alma como una manifestación divina, y ello por la excelente razón de que esta vía les ha permitido acceder a la experiencia religiosa y a su comprensión. Gustosamente confieso que comprendo sin reticencia la desilusión de mi enfermo o de mi público cuando, en medio de la confusión del espíritu moderno, llamo su atención, o paradoja, sobre el sueño como fuente de informaciones. Nada más natural que encontrar en principio semejante indicación en un ridículo total, a que puede aspirar el sueño el fenómeno más subjetivo que exista y abocado a la nada, sobre todo en un mundo desbordante de realidades que nos encadenan. A las realidades hay que oponerles otras realidades igualmente palpables, y no sueños subjetivos que sólo sirven para turbar el descanso y estropear el humor. Sin duda, con sueños no se construyen edificios, no se pagan los impuestos, no se ganan batallas ni se supera la crisis mundial. Tal es la razón de que mi enfermo y muchas personas esperan todavía que yo les diga cómo se puede dominar la situación insostenible y cuáles son los medios apropiados para ello. Pero aquí está precisamente nuestra desgracia. Todos los medios que parecen practicables han sido ya preconizados sin éxito. O bien consisten en deseos imaginarios prácticamente irrealizables. Estos medios fueron siempre elegidos en función de la situación presente. Si alguien, por ejemplo, ve que su negocio entra en una fase peligrosa, es natural que busque entre todos los medios para sacar a flote un negocio. El que le parezca que tiene las mayores posibilidades de éxito, pero ¿qué hacer cuando se han agotado todos los medios razonables y estos, contra todo lo que se esperaba, no ha hecho sino empeorar la situación? En este caso, es preciso interrumpir lo antes posible la utilización de los pretendidos buenos medios. Mi enfermo, y quizá toda nuestra época, está en esta situación. Me pregunta, angustiado, ¿qué hago? Y yo debo responderle, yo no lo sé mejor que usted. Entonces, ¿no hay esperanzas? Pregúntale enfermo. Y yo responderé, la humanidad en el transcurso de los tiempos se ha metido innumerables veces en callejones parecidos de los que nadie veía salida, pues todo el mundo estaba ocupado, dentro de su situación personal, en encontrar sabios planes. Nadie tenía el valor de confesar que el fracaso era general. Y sin embargo, de pronto, de una forma inesperada, la pesada máquina empezaba de nuevo a funcionar. De suerte que es siempre la misma vieja humanidad la que continúa existiendo, a pesar de sus transformaciones. Cuando consideramos la historia de la humanidad, solo distinguimos la capa más superficial de los acontecimientos, enturbiada además por el espejo deformante de la tradición. Lo que ha ocurrido en el fondo, escapa incluso a la mirada más escrutadora del historiador, pues la propia marcha de la historia está profundamente oculta, al ser vivida por todos y estar enmascarada a la mirada de cada cual. Está hecha de vida psíquica y de experiencias privadas y subjetivas en grado máximo. Las guerras, las dinastías, las transformaciones sociales, las conquistas y las religiones no son sino los síntomas más superficiales de una actitud espiritual fundamental y secreta del individuo. Actitud de la cual el mismo no tiene conciencia y que luego escapa al historiador. Quizás son los creadores de religiones los más reveladores en este sentido. Los grandes acontecimientos de la historia del mundo son, en el fondo, de una profunda insignificancia. En último análisis, solo la vida subjetiva del individuo es esencial. Es esta solo la que hace la historia. Es en ella donde se producen primero todas las grandes transformaciones. La historia entera y el futuro del mundo resultan, en definitiva, de la suma colosal de estas fuentes ocultas e individuales. Somos, en lo que nuestra vida tiene de más privado y de más subjetivo, no solo las víctimas sino también los artesanos de nuestro tiempo. Nuestro tiempo somos nosotros. Cuando yo aconsejo a mi enfermo, preste atención a sus sueños. Es como si le dijera, vuelva a lo que hay de más subjetivo en usted, a la fuente de su existencia y de su vida, a ese punto en el que usted participa, sin saberlo, en la historia del mundo. El obstáculo de apariencia insuperable con el que usted choca debe ser, en efecto, una dificultad insoluble para que usted continúe consumiéndose en busca de remedios cuya ineficacia está demostrada de antemano. Sus sueños son la expresión de su naturaleza subjetiva. Por eso pueden revelarle el fallo de una actitud que le ha conducido a un callejón sin salida. En efecto, los sueños son productos del alma inconsciente, son espontáneos, sin predeterminación, sustraídos a la arbitrariedad de la conciencia. Son pura naturaleza y, por tanto, de una verdad natural y sin disfraz. Esta es la razón de que gocen de un privilegio sin igual para restituirnos una actitud conforme con la naturaleza fundamental del hombre. Si nuestra conciencia se ha alejado de su base y se ha quedado atascada en algún atolladero o en alguna imposibilidad. Meditar sobre los propios sueños es volver a uno mismo. En el curso de estas reflexiones, la conciencia del yo no medita solo sobre ella. Se detiene en los datos objetivos del sueño como sobre una comunicación o un mensaje procedente del alma inconsciente y única de la humanidad. Se medita sobre el sí mismo y no sobre el yo. Sobre ese sí mismo extraño que no es esencial, que constituye nuestro pedestal y que en el pasado engendró el yo. Se nos ha vuelto extraño, pues no lo hemos alineado al seguir la rutina de nuestra conciencia. Si se admite generalizando la idea de que los sueños no son invenciones de nuestra arbitrariedad, sino un producto natural de la actividad inconsciente del alma, los sueños reales no desautorizarán tampoco el deseo de ver en ellos un mensaje de alcance desconocido para nosotros. La interpretación de los sueños es una de las disciplinas de la hechicería. Y forma parte, como tal, de las artes malditas perseguidas por la Iglesia. Aunque nosotros, hombres del siglo XX, tengamos a este respecto una mayor libertad de espíritu, la idea de interpretar los sueños sigue estando tan censurada por el prejuicio histórico que tropezamos con ciertas dificultades para familiarizarnos con ella. ¿Existe, por lo demás, tendremos que preguntarnos un método de interpretación en el que se pueda confiar? ¿Podemos abandonarnos a las primeras especulaciones que se nos ocurran? Comparto sin reservas estos escrúpulos y estoy convencido incluso de que no existe ningún método de interpretación terminantemente puesto a prueba. Por otra parte, no hay certeza absoluta en la interpretación de los hechos naturales, sino dentro de unos límites muy estrechos, a saber, en la medida que las conclusiones no superen a las premisas, es decir, que no se encuentren en las cosas más de lo que se ha introducido en ellas. Toda nuestra interpretación de la naturaleza es temeraria. Los métodos no se desarrollan sino mucho tiempo después del trabajo de los pioneros. Como es sabido, Freud escribió un libro sobre la interpretación de los sueños, pero su trabajo pone de relieve lo que acabamos de decir. Jamás aclara aquello que, según sus teorías, es susceptible de figurar en el sueño. Esta concepción no está naturalmente en ningún aspecto a la altura de la libertad exuberante de la vida onírica y, por consiguiente, oscurece más que aclara el sentido del sueño. Cuando nos hemos hecho una idea de la variabilidad infinita de los sueños, difícilmente se puede pensar, por otra parte, que puede existir alguna vez un método en este dominio, es decir, un camino a seguir, técnicamente prescrito, capaz de conducir a un resultado infalible. Por lo demás, no es malo que falte este método, pues si existiera perjudicaría el sentido del sueño. Limitado a priori, éste perdería precisamente esa virtud, esa aptitud de revelar un punto de vista nuevo que le hace tan precioso en psicología. Lo mejor que se puede hacer es tratar al sueño como a un objeto totalmente desconocido. Se le examina en todas sus facetas, se le toma en cierto modo en la mano y se le sopesa, se le lleva con uno mismo, se deja borar su imaginación, se le confía a otras personas. Los primitivos cuentan siempre, si es posible, ante la tribu reunida, los sueños que les han impresionado. Este uso estaba todavía acreditado al final de la antigüedad, pues todos los antiguos conceden al sueño una significación venerable. Este acto provoca una multitud de incidentes en el espíritu del soñador y le lleva ya a la periferia del sentido del sueño. El descubrimiento de tal sentido es, si así puede decirse, algo esencialmente arbitrario. Pues es aquí, en su desciframiento, donde comienza la temeridad. Según su experiencia propia, su temperamento y su gusto se asignará al sentido del sueño fronteras más o menos amplias. Algunos se contentarán con poco, para otros nada será suficiente. También el sentido, es decir, el resultado de la interpretación del sueño, dependerá en grado elevado de la intención del exégeta, de su previsión o de sus exigencias. La significación encontrada estará siempre involuntariamente orientada según ciertas premisas. De la honradez y de la conciencia empleadas por el investigador en la interpretación del sueño, dependerán la posible ganancia que pueda obtener de ella o el encadenamiento más profundo todavía a los errores que comete. Por lo que se refiere a las premisas, podemos basarnos con certeza en el hecho de que el sueño no es una invención ociosa de la conciencia, sino una aparición natural y espontánea. Este hecho no sería alterado en nada si se confirmase después que, al pasar a la conciencia, los sueños sufren ciertas transformaciones. Si tales transformaciones se producen, son tan rápidas y tan automáticas que apenas sí son perceptibles. Tenemos pues toda la libertad para considerarlas como dependientes de la función natural del sueño. Con igual certeza podemos suponer que los sueños emanan esencialmente de nuestra naturaleza inconsciente. Son por lo menos síntomas de ella que permiten, por inferencia, presentir su complexión. Por ello, los sueños son los instrumentos más adecuados para el estudio de la esencia misma del hombre. Es preciso guardarse en el transcurso del trabajo de interpretación de un fárrago de prejuicios y de supersticiones. Ante todo, de la idea de que las personas representadas por el sueño sólo encarnan a esas mismas personas en la vida real. Pues no hay que olvidar jamás que se sueña ante todo y casi exclusivamente sobre uno mismo y a través de uno mismo. Hay, para las excepciones, ciertas normas precisas que no me interesa citar aquí. Si aceptamos esta verdad, enseguida se nos presentan problemas de gran interés. Recuerdo dos casos especialmente instructivos. En el primero, el sujeto soñaba con un vagabundo borracho tumbado en plena calle. En el otro, con una prostituta borracha que se revolcaba en un basurero. El primer caso era el de un teólogo. El segundo, el de una dama distinguida de la alta sociedad. Y ambos se rebelaban y ofendían ante la idea de que se sueña sobre uno mismo y a través de uno mismo. No estaban en absoluto dispuestos a confesárselo. Les aconsejé con benevolencia que se concedieran una hora de meditación y buscaran con aplicación y recogimiento en qué aspecto y de qué forma no valían apenas más que aquel hermano borracho en la calle y aquella hermana prostituta en el basurero. A menudo, un golpe de efecto semejante se desencadena el proceso sutil del conocimiento de sí mismo. El otro, con quien soñamos, no es ni nuestro amigo ni nuestro vecino. Es el otro en nosotros, del que decimos con predilección «¡Oh Dios, te doy las gracias por no haberme hecho como a ese!». Sin duda, el sueño, ese brote de la naturaleza ignora las intenciones moralizadoras, pero expresa aquí la vieja ley bien conocida según la cual los árboles no crecen hacia el cielo, sino hunden en el suelo sus poderosas raíces. Si tenemos presente nuestro espíritu que el inconsciente encierra con profusión todo lo que le falta al consciente y por tanto que el inconsciente tiene una tendencia compensadora, podremos intentar sacar deducciones de un sueño, con tal de que no brote de capas psíquicas demasiado profundas. Si por el contrario es así, el sueño contendrá por regla general lo que se llama temas mitológicos, es decir, asociaciones de imágenes y de representaciones comparables a las que hay en la mitología de su propio pueblo o de los pueblos extranjeros. En este caso, el sueño contiene un sentido colectivo, es decir, un sentido general, humano. Pero esto no está en contradicción con la observación hecha más arriba de que soñamos siempre sobre nosotros mismos y a través del prisma de nuestra individualidad, una y única. Aunque seamos seres individuales, nuestra individualidad no por ello deja de estar incrustada en la condición humana. Un sueño con significación colectiva será, pues, en primer lugar, válido para el que él lo ha soñado, pero expresará al mismo tiempo que la problemática momentánea del sujeto es compartida también por muchos de sus contemporáneos. Semejantes constataciones son a menudo de una gran importancia práctica, pues son numerosos los seres que en su vida íntima se sienten aislados del resto de la humanidad, prisioneros del espejismo de que los dilemas que les agobian sólo les afectan a ellos entre todos los hombres. O bien se trata de sujetos exageradamente modestos que, en el sentimiento agudo de su nada, han mantenido su actividad social por debajo de su nivel posible. Por otra parte, todo problema particular está en relación, de alguna manera, con los problemas de la época, lo que explica, por así decirlo, toda dificultad subjetiva puede ser considerada en función de la situación general de la humanidad. En la práctica, sin embargo, esto no es admisible más que si el sueño utiliza verdaderamente una simbólica mitología, es decir, colectiva. Los primitivos llaman a estos sueños los grandes sueños. Los primitivos de África Oriental que yo he estudiado suponían que los grandes sueños no eran soñados sino por grandes personas, es decir, por los hechiceros y por los jefes. Nada hace pensar que esto, al nivel primitivo, no sea cierto. Entre nosotros, estos sueños se dan también en seres sencillos, en particular en aquellos que se confinan en una estrechez mental impuesta. Es inútil decir que el estudio de uno de estos grandes sueños exige, para llegar a un resultado satisfactorio, mucho más que las solas conjeturas de una intuición más o menos adivinatoria. Son indispensables conocimientos extensos que no deberían faltar a ningún especialista. Los conocimientos solos, sin embargo, no bastan. No deben ser en absolutos recuerdos momificados, sino por el contrario, deben conservar en quien los maneja el sabor de la experiencia viva. ¿Qué significarán, por ejemplo, los conocimientos filosóficos en el cerebro de un hombre que no es filósofo de corazón? Quienquiera que desee interpretar un sueño debe poseer una envergadura personal comparable a la del sueño, pues, y esto de modo absoluto, jamás se reconoce en nada más de lo que se es. El arte de la interpretación de los sueños no se aprende en los libros. Los métodos y las reglas no son buenas más que para quien es capaz de pasarse sin ellos. Solo dispone de la facultad real de interpretación quien tiene la gracia del saber y de la comprensión viva. Quien siendo comprensivo tiene este don graciosamente. Quien no se conoce a sí mismo no puede pretender conocer a los demás. Y en cada uno de nosotros duerme un extraño de rostro desconocido que habla con nosotros por medio del sueño y nos hace saber cuán diferente son la visión que tiene de nosotros y aquella en la que nos complacemos. Por eso, cuando nos debatimos en una situación con dificultades insolubles, es el otro, el extraño en nosotros, quien puede, llegar a la ocasión abrirnos los ojos y difundir las únicas claridades capaces de transformar de arriba a abajo nuestra actitud, esa actitud que nos ha llevado hasta la situación inextricable y que ha fallado. A medida que a lo largo de los años me consagraba a estos problemas, más se iba afirmando en mí la impresión de que nuestra educación moderna es de una unilateralidad enfermiza. Desde luego es juicioso abrir los ojos y los oídos de la juventud a las perspectivas del vasto mundo, pero es locura creer que de esta forma se ha preparado suficientemente a los jóvenes para la vida. Tal educación permite exactamente a los jóvenes una aceptación exterior a las realidades del mundo, pero nadie piensa en una adaptación al sí mismo, a las potencias del alma cuya omnipotencia supera con mucho a todas las grandes potencias que pueda ocultar el mundo exterior. Existe, aún es cierto, un sistema de educación proviene en parte de la antigüedad y en parte de los comienzos de la Edad Media. Se llama Iglesia Cristiana. Sin embargo, no se puede negar que el cristianismo en el curso de los dos últimos siglos, al igual que el confucionismo y el budismo en China, ha perdido gran parte de su eficacia educativa. Responsable de ello no es la perversidad de los hombres, sino la evolución espiritual, progresiva y general, cuyo primer síntoma fue la reforma, que quebrantó la autoridad educativa e inició el proceso de demolición del principio de autoridad. La inevitable consecuencia fue un aumento de la importancia del individuo que se ha expresado con la máxima fuerza en los ideales modernos de la humanidad, de bienestar social y de igualdad democrática. La tendencia expresamente individualista de la última fase de nuestro desarrollo tiene, por consecuencia, un reflujo compensador hacia el hombre colectivo, cuya afirmación autoritaria constituye, en la actualidad, el centro de gravedad de las masas. No es de extrañar, pues que reine actualmente una atmósfera de catástrofe, como si se hubiera desencadenado una avalancha que nadie podrá ya contener. El hombre, elemento anónimo de una masa, amenaza con ahogar, con tragarse al individuo, al ser humano tomado a parte, sobre cuya responsabilidad reposa, sin embargo, toda la obra edificada por mano humana. La masa, como tal, es siempre anónima e irresponsable. Los llamados jefes son los síntomas inevitables de todo movimiento de masas. Los verdaderos jefes de la humanidad, sin embargo, son siempre aquellos que, meditando sobre sí mismos, aligeran al menos de su propio peso el peso de la masa, manteniéndose conscientemente alejados de la inercia natural y ciega inherente a toda masa en movimiento. Pero ¿quién es capaz de resistir a esta potencia de atracción abrumadora en cuya corriente cada cual se agarra a su vecino y se arrastran unos a otros? Solo puede resistir aquel que no se acantona en el exterior, sino que se apoya en su mundo interior y posee en él un puerto seguro. estrecha y oculta es la puerta que se abre al interior. Innumerables los prejuicios, las prevenciones, las opiniones, los temores que impiden el acceso a ella. Lo que se espera son grandes problemas políticos y económicos, precisamente lo que siempre ha hecho atascarse a los pueblos. Por eso, hablar de las puertas ocultas del sueño y del mundo interior suena tan grotesco. ¿Qué puede esperar este idealismo nebuloso frente a un programa económico gigantesco, frente a los problemas, los pretendidos problemas de la realidad? Yo no me dirijo a las naciones, hablo a algunos hombres, a un pequeño grupo en cuyo seno se sabe perfectamente que las realidades de nuestra cultura no nos han caído del cielo. sino que son, en último término, obra de unos cuantos hombres extraordinarios. Si esa gran cosa que es la cultura va de mal en peor, ello depende simplemente de que los hombres tomados uno a uno van de mal en peor, de que yo voy de mal en peor. Razonablemente, tendré que empezar por rehacerme yo mismo. Pero como la autoridad la humanidad ya no tiene instancia suprema y así enucleada ya no es un freno para el individuo, necesito un conocimiento y un reconocimiento de las bases más específicas y más íntimas de mi ser subjetivo, con objeto de edificar sobre los datos eternos del alma humana. Si hasta ahora he hablado principalmente del sueño, ha sido porque quería citar simplemente uno de los puntos de partida, el más próximo y conocido de la experiencia interior. Además del sueño, hay muchos otros de los que no puedo hablar aquí, pues la exploración de las profundidades del alma aclara muchas cosas que en la superficie apenas si nos atrevemos a imaginar. No es extraño que a veces se descubra en ellas la más poderosa y espontánea de todas las actividades espirituales, a saber, la actividad religiosa del espíritu, pues ésta se halla mucho más profundamente arraigada en el hombre moderno que la sexualidad o la adaptación social. Así conozco a personas para quienes el encuentro interior con la potencia extraña representa una experiencia a la que atribuyen el nombre de Dios. También Dios, tomado en este sentido, es una teoría, una concepción, una imagen. Que el espíritu humano crea en su insuficiencia para expresar la experiencia íntima de algo impensable e indecible. La experiencia viva es la única realidad, el único elemento indiscutible, pues las imágenes pueden ser manchadas y desgarradas. Los nombres y las palabras son vestiduras muy pobres para nuestras experiencias, pero al menos hacen presentir su naturaleza. El que hoy se llame al diablo neurosis indica que esta experiencia demoníaca es sentida como enfermedad, rasgo característico de nuestra época. El que se le llame represión de la sexualidad o instinto de poder demuestra que estos impulsos fundamentales se encuentran en ella seriamente perturbados. El que se llame a las experiencias íntimas Dios es que se desea destacar la significación universal y la profundidad infinita de las que se ha oído el eco en uno mismo. viendo las cosas con una mirada lúcida en esta última designación la que por la lejanía de lo desconocido resulta más prudente y al mismo tiempo más modesta pues es ella la que deja la experiencia íntima en juego más amplio sin encerrarle en absoluto en la forma reducida de cualquier esquema conceptual. a menos que naturalmente no se le ocurra a alguien la extraña idea de pretender saber con precisión lo que es Dios. Desígnese a la parte más honda del alma con el nombre que se quiera. No por ello la existencia y la naturaleza misma de la conciencia quedan de modo inaudito bajo su dominio y en una medida tanto mayor cuanto más suceda esto sin saberlo nosotros. El profano es cierto difícilmente puede discernir hasta qué punto está influido en todas sus tendencias sus humores sus decisiones por los datos oscuros de su alma potencias peligrosas o saludables que forjan su destino. Nuestra conciencia intelectual es como un actor que hubiera olvidado que está interpretando a un personaje cuando la representación acaba debe poder volver a su realidad subjetiva pues no podría continuar viviendo el personaje de Julio César o de Otelo. Debe volver a su propio temperamento expulsado mediante un artificio momentáneo de su conciencia. Debe saber de nuevo que no era más que un personaje en un escenario que se ha representado una obra de Shakespeare que existe un director de escena y un empresario cuyas opiniones antes y después de la representación determinan la lluvia y el buen tiempo. de Skate y le informe que no era más El C tracte de la habría ít Statista es un subtudo Gracias.